Bueno compañeros, vamos a ver cómo crear nuestra cuenta y participar en Boxopop. Inicialmente venimos al registro, completamos esta información básica, vamos a usar esta cuenta de correo, necesitamos una imagen, la información que encontramos acá es opcional, no la vamos a diligenciar y le damos a I agree. Es importante que la foto que usemos nos represente para que sea de fácil identificación con nuestros estudiantes. Venimos a Explore, vamos a buscar acá Unipanamericana. Utilizamos la que tenemos Unipanamericana English y debemos unirnos a este grupo. Aquí encontramos una información básica, hay cuatro miembros. You need to join this talk group to participate. Entonces le damos click a ese botón y decimos que sí, que nos queremos unir ahora. Aquí ya encontramos las diferentes zonas de discusión, tenemos a los diferentes profesores del área y vemos quiénes son los diferentes miembros de este grupo. Vamos a comenzar una discusión nueva, vamos a darle aquí Record a New Discussion. Vamos a poner aquí Example y vamos a seleccionar que lo vamos a hacer en General Discussion. Es necesario en esta parte escribir algunas keywords. Y esperamos a que cargue la grabadora. Una vez tenemos la grabadora cargada, vamos a darle Record. Y cuando veamos acá que inicia, OK. I want you to post here your comments on this web tool. Thank you. Bueno, ahí veíamos que salía el volumen de la grabación. Esto nos indica que sí estamos grabando. Vamos a ver cómo queda grabado. Es una prueba. Por algún motivo, no hay una buena conexión ahorita. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a guardar este mensaje. Vemos que está cargando la grabación que se hizo. Y una vez terminado de grabar, lo vamos a guardar, o se va a guardar, como discusión. Y listo. Y luego, nos sale este mensaje donde nos dice que ya ha sido guardado nuestro mensaje. Vamos a volver al grupo. En este vemos, en General Discussion, estamos en General Discussion, vemos que está Example. Y en Example, haciendo clic ahí, encontramos esta otra herramienta, donde vemos quiénes son los que han participado. Aquí abajito estarían las caras de todos los participantes. Y unos botones que van apareciendo acá. En este record a message, haríamos clic para contestar a la pregunta que fue puesta acá. En cada una de estas personas que van participando, vamos a ver esta flechita para poder ir escuchando a uno por uno de los participantes. Eso es todo. Gracias.